No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando te veo tengo alegría Si no te veo tengo tristeza Si tú me desataría en mi mente Si tú me quieres ya pa' siempre A Dios le pido por tu cariño Sigo clamando como un niño Por tu querer si yo cantaré esta canción No, 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 no Que mi sueño no huere coa, que mi mente en doye oiva, tu belleza, tu hermosura se condena, ay, Cuba. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí, roja y ju, roja y ju, se condena, ay, Cuba. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí, roja y ju, se condena, ay, Cuba. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí, roja y ju, se condena, ay, Cuba. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí, roja y ju, se condena, ay, Cuba. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí, roja y ju, se condena, ay, Cuba. Como estilo paraguayo, sigo luchando con mi vida. Gracias a Dios estoy diciendo, como dice el mariscal. Véselo morir para enfrentar a esa guerra mundial. Añete jape en laicatu iba, ne endape ayamí. Y usar su pensamiento por el viento que llegó. Para matar a mucha gente, viva, viva el Paraguay. Música 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 Hoy llego en esta noche Aquí en tu ventana Mi vida soberana De heredas a enor Tu sueño a mami es cori Hay posta hui dejen dormir Marepan debe aru A nivel detallada En esta noche estrellada Ay, me senté, me dibe Vete y ahora con M Por eso mi amada Se quedó en mi memoria Tu vida y trayectoria Nere anda pese en un ángel Deja tu dulce sueño Es puja a toro esa Contento a jaguar Avión de Betaje Música 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 Nadie tiene la paciencia Música De un pájaro perdido Que algún día llegó la hora Música Porque soy como los otros, tengo vida y corazón Madrecita compasiva, que lloraba mi ausencia Pero el pájaro perdido, ya no tiene más remedio El cariño y el amor, para mi ya estaba muerto Para mi no soy cobarde, ni cruel hoy no me sobra Para mi mejor que deje, este pájaro perdido Música 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 Soy el hombre apasionado, mucho tiempo ha vivido Música Sin cariño de mujeres, pero llevo la paciencia Música 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 Con un beso calmaría mi dolor en el corazón Música 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 A ver, ay, tenigo usted, ay, yo, ah, we, a vivir, ay, cober con alegría, con tiempo se puede vivir. Opa, a, nantro, a, g, ser un mi, se apujaré, felicidad de mante, que me sea desea, a, a, agradecer, tu pase, me ayer, ure, a, pe, co, be, pu, cu, este, ser un mi, co, be, a, pere. Ser un mi, ya, es decir, pe, co, se apujaré, tener, u, pico, ay, un mi, co, mundo, pe, ave, u, pe, wade, ser un mi, ve, me agradecer, tu pase, co, be, pu, cu, este, co, mundo, pe, mo, co, ide, La idea y el deseo Coenteo y Agüereco Yante cara, ñanapó Con la esperanza del futuro Ya yo hay jugo, no hay capturo Ya yo hay jugo, no hay capturo Yante cara, ñanapó mi producción Con la alegría del corazón Y hay puerto y huevo la nación Yante cara, ñanapó mi producción Yante cara, ñanapó mi producción Yante cara, ñanapó mi producción No apliquenme, ñanapó mi producción Yante cara, ñanapó mi producción Yante cara, ñanapó mi producción Y ya sé, agüereco, la idea y el deseo Y a J.J.U. que más entero, y a J.J.U. allá en este mundo Yo no pierdo la esperanza, de mi Padre Dios divino Aunque lejo mi camino, voy siguiendo con pasión Con el corazón mi vida, y esperanza por Dios Padre Desde el cielo mi consuelo, para vivir en este suelo Con alegría y con amor Tu poder, sigo luchando Hasta que vuelva tu querer, a rogarme el derecho Música 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 Voy siguiendo mi camino Música 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 Adiós mi rosa jamás, para siempre el deje de mí Música Música